Los fabricantes de aviones continúan pasando por dificultades debido a la pandemia de COVID-19. Entre ellos se encuentra Airbus, que ha registrado fuertes caídas en sus ingresos y que se ha visto obligada a recortar tanto la producción como los puestos de trabajo para mantenerse a flote. Tenemos más detalles. La situación continúa siendo difícil e inestable, pero estamos preparados para capear estos tiempos desafiantes para nuestra industria. Son las palabras del jefe ejecutivo de Airbus, que no ocultan las turbulencias financieras causadas por la pandemia de COVID-19. Airbus es otra de tantas empresas que se han visto afectadas por la situación. Los ingresos del gigante europeo han caído un 55% interanual en el segundo trimestre. La compañía ha anunciado que habrá otro recorte en la producción del A350 y que ahora se fabricarán solo cinco aeronaves cada mes. Hace un mes, Airbus comunicó sus planes de recortar 15.000 empleos durante el próximo año, lo que supone el 11% de su plantilla. Esta decisión provocó protestas en toda Europa. Anteriormente, el gobierno francés lanzó un programa de inversiones de 17.000 millones de dólares para apoyar a la industria aeroespacial. Por su parte, el gigante estadounidense Boeing también se enfrenta a dificultades. El sector aeroespacial ha sufrido los efectos del cierre de los aeropuertos y de las restricciones internacionales para viajar debido a las medidas de confinamiento, lo que ha provocado una fuerte caída tanto para las propias aerolíneas como en la venta de pasajes. Los pedidos del A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, se han paralizado. Mientras que Air France declaró que el superjumbo es demasiado costoso y que no da suficientes beneficios. CGTN, en español.